La Comisión Asesora para la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y Papel para Diarios rechazó por voto unánime la gestión administrativa de la empresa Papel Prensa a la que calificó como objeto de prácticas de administración oscurantista y fraudulenta. La Comisión Federal, creada por ley como órgano de fiscalización y control, se reunió el viernes para tratar el informe sobre costos que debía ser sostenido por el gerente general de la empresa, Jorge Noceda, y que debía justificar el precio con que Papel Prensa comercializa el insumo. Mediante un comunicado, la Comisión aseguró que los gerentes técnicos que concurrieron a la reunión en ausencia del gerente general se valieron de las mismas prácticas mendaces que habitualmente utilizan los accionistas y administradores que representan a Clarín y La Nación en las reuniones de asamblea y de directorio. La pretendida estructura de costos elaborada y presentada por el sector privado de la empresa Papel Prensa careció de la mínima solvencia. No contó con respaldo documental, indicación de las fuentes de las que se obtuvieron los datos, agregando además groseros errores técnicos, afirmó el organismo del Contralor. En el comunicado se afirma que la empresa sobredimensiona costos que redundan en la suba del precio del papel para diario y se cita como ejemplo permanente de la subadministración el exagerado sueldo del ausente gerente Noceda de 136.000 pesos por mes. Para la comisión este manejo administrativo quedó por primera vez desenmascarado ante los representantes de los diarios más importantes del país que son los que realmente soportan la fiesta a la que solo están invitados los miembros del inescrupuloso grupo monopólico y sus atláteres quienes desvergonzadamente trasladan el costo al precio del papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!